Dudas que surgen sobre el proyecto del paseo marino en Golfito hicieron que el recinto de la Universidad de Costa Rica, en ese cantón de la zona sur, organizara un foro para conocer cómo marcha la iniciativa. Este conversatorio está programado para el domingo 22 de julio en el Centro Cultural del Recinto de Golfito. El cupo es para 160 personas y entre los expositores estarán miembros de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de Judesur, miembros de la Cámara de Turismo del Golfo Dulce y funcionarios de la Municipalidad de Golfito. La universidad ha coordinado este foro, esperamos que todos puedan estar ahí, en realidad es una aclaratoria donde se hablará ampliamente del tema, vamos a estar a Judesur, vamos a estar en la Cámara de Turismo y posiblemente la Municipalidad también mande algún representante. Esperamos que todos puedan llegar, este tema se ha hablado mucho y hay desconocimiento por la población, la UCR nos ha invitado a participar en este foro conversatorio para que todo el mundo lo pueda tener claro. Las invitaciones estarán en la Cámara de Turismo, en la Universidad de Costa Rica y en el local 51 del Depósito Libre a partir del 16, desde el 16 hasta el 20, para que todos puedan pasar por sus entradas, es una actividad totalmente gratuita. Este proyecto sigue caminando, pero existen dudas que podrían ser evacuadas este domingo, en una actividad que es de suma importancia, comentó Mauricio Arburola de Catugolfo. Las etapas pendientes, este y muchísimos temas, lo trataremos en ese foro para que la gente no tenga temor, el dinero está, lo vamos a aclarar también, hay muchos cuestionamientos con respecto al dinero y con lo que falta del paseo marino, esperamos aclarar absolutamente todas las dudas en este foro y que la gente nos pueda seguir apoyando como lo han hecho. Y es que el paseo marino en Golfito es un proyecto de gran esperanza para la zona turística. Este foro organizado por la Universidad de Costa Rica en Golfito está programado para este domingo 22 a las 2 de la tarde. ¡Gracias!